El gobierno salió a llevar tranquilidad a la sociedad después de que se confirmara la muerte número 12 en el país por antivirus en la provincia de Entre Ríos tras detectarse casos de este germen en Chubut, Salta, Jujuy y la provincia de Buenos Aires. El secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, aseguró que tienen estudiados todos los casos y que el brote mortal de Epuyén se corresponde con otra cepa que las localizadas en el resto del país. El funcionario dijo que el desarrollo del antivirus se dio a través de un caso índice en Epuyén. Cuando el germen modificó su forma de transmisión, una persona afectada fue a una fiesta. El 4 de noviembre en la etapa de contagio y ahí empezó el brote, el gobierno tiene ahora una lista de 100 personas que estuvieron en contacto con esa primera oleada del brote. Ahora ellos están aislados hasta certificar que no hayan sido contagiadas para poder tratarlos y resguardarlos, explicó. Rubinstein sostuvo que en los casos de Epuyén se trata del germen Andesur, el más letal del antivirus, y que los detectados en Salta y Jujuy se corresponden a otra cepa. Origen de las células, los casos de Salta, Jujuy, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires no parecen tener absolutamente nada que ver con los casos de Chubut, reiteró, en diálogo. Con TN, el secretario de Salud aclaró que casos de antivirus provenientes de la inhalación de secreciones de los roedores colilargos hay todo el año y hubo siempre. La novedad en Chubut se dio a través de la mutación, el año pasado Salta, Jujuy y la provincia de Buenos Aires fueron las que más casos de antivirus tuvieron, pero hay que aclarar que no tiene que ver con la misma cepa para no generar pánico en toda la sociedad, dijo. ¡Gracias! ¡Gracias!